Durante los cuatro años, y de acuerdo al cumplimiento de los recursos adicionales que no han cambiado el orden nacional, que son los asignados a través del Departamento Nacional de Planación dentro de sus coches publicados, al inicio, dentro del año y al cierre evidencia, se manejó el presupuesto del municipio empezando por 6 mil millones de pesos, que es más o menos parecido al que ustedes tienen, que cuáles te dicen los 7.200, pero efectivamente para el año ganado se tomó 7.000 millones de pesos, que es el cual aproximado a Jaime Camerón. Este resultado pues es obviamente a través de los acuerdos, convenios y cofinanciación que el mandatario logró, tanto en educación como en los colegios, los públicos, que son los que ustedes también ahorita presentaban y que conocen que se están educando y que están en obra en el municipio de Jorapa, en el sector Piaz y bueno, todos los otros sectores que elevaron el presupuesto a este rango. Obviamente lo que se busca año tras año es que este presupuesto vaya creciendo, ¿cierto? al cierre de la evidencia. O sea que en ese momento pues el municipio ya tiene una proyección y tiene una base para poder seguir trabajando y poder seguir avanzando en el recurso que deba tener el municipio de Jorapa, para invertirlo en la misma comunidad. Dentro de la Secretaría de Hacienda también se trabajó mucho, desde el momento en el que nos aproximamos del cargo, en trabajar con la recuperación fiscal del municipio. Cuando ingresamos pues obviamente como ya también lo conocen los efectos que tuvo el municipio, no solamente en el sector régimen subsidiado o sector salud, sino todas las cuentas del municipio en donde fiscalmente el municipio quedó con cuentas por pagar, con valores que no tenían cuentas bancarias para poder responder. El trabajo que se intentó hacer fue recuperar al municipio de estos valores fiscales y en reuniones anteriores que habíamos tenido con con la corporación y en estos momentos, que nos puede dar fe, es el concejal que viene de la administración anterior, que es que el municipio tenía una proyección de tres años para poder ubicarse fiscalmente y recuperarse del estado en el cual nos había dejado los encuentros que había tenido la entidad. En el 2010 y 2011 se trabajó con eso y en el 2012 se proyectaba terminar con el déficit que venía en el municipio de Poraba. Cuando trabajamos en el cierre fiscal del 2010 y 2011 ya se puede evidenciar que ese avance se ha cumplido y es gracias al mismo recado de la gestión que se hizo desde la tesorería, el acompañamiento con la administración. Se implementaron sistemas de información para apoyar el envío de información, se implementaron sistemas para el impuesto de recaudo de industria y comercio y tanto del impuesto mundial. Y lo que se hizo fue simplemente gestionar ese cobro que venía comparado en el municipio de Poraba. A la gente pues obviamente no le gusta que le cobren, ¿cierto? Bueno, pero pues de igual manera el trabajo que yo personalmente trabajé con el exalcalde fue que tenía que existir la cultura de Pau. Y se trabajó en eso y el resultado fue bueno. Para los impuestos de calidad pues el avance fue demasiado elevado. Del 2007 se recibe con una discusión de 23.000 millones de pesos y se sienta en el 2011 con 111 millones de pesos. Año tras año, obviamente en aumento. El único año en la disminución que se presenta es en el segundo año de la tercera administración que es el 2009, que baja de 31 a 100 millones de pesos pero que de igual manera el aumento se fue notando y superando. Adicional a esto también fue resultado del mismo análisis que tuvimos por parte de la Contraloría General y la Contraloría Departamental de Huila. Para eso es un secreto que en los últimos años tuvimos que recibir a la Contraloría para hacer seguimiento a los procesos que la administración tenía. Resultado de ello pues planes de mejoramiento a procesos que obviamente se nos salen de la mano porque nosotros también somos personas y hay cosas que pues se nos salen de las manos y pues el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad y eso pues es conocimiento de todos. De igual manera dentro de todo ello el impuesto también fue hecho seguimiento, fue llamado aquel exalcalde, excesoreros anteriores, en persona para decidir indagadores sobre los patrones que dejaron de ser cobrados por el municipio y que pues obviamente fueron escritos y que fueron vendidas para el patrimonio de la institución. Pero pues de igual manera a pesar de eso el trabajo se hizo y pues el resultado se ve no solamente en la presentación que yo les traigo acá, sino en la información que está reportada en la plataforma. Ustedes pueden entrar y cualquier persona cuenta no es necesario trabajar ni con contraseña ni... Bueno, la contraseña es solamente para mi información, pero para la consulta y veracidad de la información todo está publicado en la contadoría general, en www.chip.gov.co, información enviada y es solamente digitar el nombre del municipio o por APA y ahí le aparece toda la información del municipio o de la entidad a corte 31 de diciembre, que así pueden encontrar todos los municipios a la hora, en Copicadito, en Meiva, Bogotá, todas las entidades que pues reportan y que son de los negativos para reportar la información, con tal de la información que se espera si en realidad sí se trabaja con la administración. La industria de comercio también tuvo un comportamiento bastante notorio, actualización de los establecimientos de comercio. Cuando se recibió los establecimientos de comercio en el municipio de Puerto Rico, existían alrededor de 230 establecimientos de comercio registrados, 230 personas con localización comercial, que pues obviamente no todos estaban laburando, eran personas que de pronto ya habían fallecido, personas que habían llegado a el municipio de Puerto Rico y habían intentado trabajar, pero pues que de igual manera se habían retirado, y eran una base de datos completamente desactualizada. Para el cierre del año inmediatamente anterior, esa base de datos pues fue incluida dentro de, dentro del sofá que maneja la entidad del portable y presupuestal, con tal de que toda la información se manejara unificada. Pues eso también se trabajaba con el alcalde, se actualizaron los establecimientos de comercio, y pues la base de datos que en esos momentos tienen el municipio, no es toda la base de datos existente dentro del campo de industria y comercio del municipio, pero son personas que sí están trabajando dentro del municipio, y que están vigentes, y que están declarando y van a declarar este año, ya que el valor recaudado del año pasado, desde 19 millones en el 2007 a 57 millones en el 2011, también se puede reflejar este año, y dentro de la construcción del presupuesto está ubicada en el sector gasto, y hace parte del sector de inversión y sector de consumimiento para que el actual mandatario pues haga ejecución de recursos. El recaudo de la Gaceta Municipal pues también fue otro de los temas que también ayudó a que el recuperamiento, pues la recuperación fiscal del municipio se llevara a cabo, y pues es el resultado de la misma gestión de los convenios que el mandatario pues gestionó a nivel departamental y a nivel nacional, porque atraídos a nivel municipal, pues tenían que tener unas obligaciones y una responsabilidad fiscal por el municipio, y de impuestos para poder trabajar dentro del municipio. Entonces, aparte de que llegaba la obra al municipio, dejaban una parte de ese recurso para la recuperación fiscal del municipio, y es como lo podemos ver con el recaudo de impuestos, como es la Gaceta Municipal. Adicional a esto también se trabajó de la mano con la S municipal, en donde los convenios que también llegaban a la S, pues tendrían su aporte a la entidad. Y pues ese es el resultado también del trabajo realizado. Aquí la presentación de la gráfica, cómo aumentan también los valores, me imagino que ya para noviembre, cuando hay en el sartecimiento de los impuestos de la forma datario, pues esta gráfica debe ir un poquito más arriba, ¿no? La deuda pública, que era lo que también nos preguntaba, son dos palares los que tiene actualmente el municipio de Ocorapa, con el Instituto Financiero para el Desafrollo, que es Ibuila, y atienden a 746.705.964 pesos, valores que deben ser terminados a finales del 2013. Para este año la deuda está plena y completamente garantizada, ¿sí? Son 231 millones de pesos que están ubicados presupuestalmente y que mensualmente hacen parte del ingreso a las cuentas bancarias para que se pueda responder fiscalmente con el recurso. El 10 de enero el municipio recibió la última parte de la o sea, de la administración inmediatamente anterior y que pues obviamente, pues creo que tuvo que haber sido parte de los acuerdos que ustedes recibieron a la corporación para incorporar, aparte de los que ya tiene la administración, es 400, 500 millones de pesos que llegaron a las cuentas bancarias el 10 de enero para la ejecución de obras ya de la actual vigencia, casos de funcionamiento, por ejemplo, lo que es la, pues, los donarios de ustedes, pues, desde el 10 yo me imagino que ya tuvieron que haber tenido estas y pues obviamente se las dio una vez candidato, y casos de funcionamiento de la administración y todo lo que tiene que ver con el sector de educación, agua potable, bioregios y todos los sectores que tenemos apoyados con la administración. Bueno, pues, doy el concierto exacto de, pues, las fechas de ingresos porque, pues, de igual manera, pues, trabajamos el año pasado con la administración y hemos seguido trabajando con la administración pública y todos los municipios tienen el mismo, la misma fecha de ingresos de recursos.